¿Mónica? Enrique, ¿qué haces aquí? Según yo, no venías hoy. Pues te fallaron los cálculos. Y la que tiene que explicar qué está haciendo aquí haciendo esto es tú. Perdón, yo no hubiera querido que te enteraras así porque es la peor manera. Pero también es la más clara. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que lo diga? Muy bien. A Román lo conozco desde siempre. Ando con él. No, no, no. Hijo, ya me contó tu mamá lo que pasó ayer. ¿Cómo estás? Bien, 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 abuelo. Siento mucho que reaccionarán así, pero son unos perjuiciosos. No estás solo. Yo te apoyo completamente para que hagas lo que te dicta tu corazón. Gracias, abuelo. Yo sé. Y mi corazón me dice que... Vamos, Mónica. Oh. ¿Y qué estabas viendo en su celular? Eh... Un... Un correo en donde dice que me gané la beca Roswell para estudiar en Rochester. Ay, qué buena noticia, hijo. Sí. Es una beca muy prestigiosa, ¿eh? Y tú la querías. Aunque, bueno, no sé si a Mónica le vaya a gustar que te vayas. No, 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 no. Ni le voy a decir nada porque no la pienso aceptar. Además, no puedo irme a estudiar al extranjero si mis papás no me van a apoyar. Enrique, no, Márquez. Estamos trabajando. Te amo tanto, Mónica, que no puedo contenerme las ganas de besarte, de... de abrazarte, de tenerte cerca. Yo también te amo y quisiera que me besaras, que me abrazaras, que estuviera cerca siempre. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Violeta de Mendivil, la mamá de Enrique. Pase, señora, por favor. Gracias. Me sorprende que venga a mi casa. Enrique me ha platicado que no está de acuerdo en nuestra relación. Por supuesto que no estoy de acuerdo. Mi hijo va a truncar su futuro brillante por culpa de un lado nadie como tú. Señora, el amor es mucho más importante que las diferencias sociales. Déjate de ideas románticas y cursis, por Dios. Yo estoy hablando del futuro como profesional que mi hijo no va a tener por tu culpa. Se equivoca. Yo voy a apoyar a Enrique para que sea un gran médico. No lo va a hacer porque va a perder la oportunidad de estudiar en el extranjero con una prestigiosa beca en Rochester. ¿Cómo? Yo... Yo no sabía nada. Enrique no me lo comentó. Porque cree que con el amor es suficiente para triunfar. Pero si tú realmente lo amas sabes que no es así. Sí, yo lo amo profundamente. Entonces tienes que dejar que se prepare que ese amor que dicen sentir no sea un ancla ni un motivo de frustración para mi hijo. No, yo no quiero que Enrique renuncie a sus sueños. entonces tienes que renunciar tú a él. El amor también no renuncia. Ya me morí por estar solas contigo. Espérate. ¿Por qué no me habías dicho nada de la beca Roswell que te ganaste? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué más da? Es algo importante y debiste contármelo. Bueno, si no lo dices es porque no la voy a aceptar. No pienso separarme de ti por años. Bueno, ni un minuto. Es una gran oportunidad que no puedes despreciar. Tienes que ir. A ver, no entiendo. ¿Me sacaste el tema para convencerme de que me vaya? ¿De que me aleje de ti? Sí. Porque si pediste esa beca es porque la querías, ¿no? Sí. Sí, pero eso fue desde que te conociera. Yo no quiero ser una razón para que abandones un sueño. Así que te pido que te vayas a Rochester y tal vez en el futuro podríamos volver a juntarnos. Mónica, no. Ok. Mira, yo te amo y no hay nada más importante para mí que tú. Sé que no es muy grato para ti verme después de lo que te dije, pero vengo en nombre de lo que sientes por mí. No te burles, Mónica. No, no me burlo. Tú te alejaste de mí cuando te dije que estoy enamorada de otro para que yo fuera feliz. Sí, porque aún te amo. No hay nada que yo quiera más que tú seas feliz, aunque no sea conmigo. Pues es lo mismo que vengo a pedirte, que me ayudes, que montemos una farsa para que Enrique se aleje de mí por su bien. Mónica. Enrique, ¿qué haces aquí? Según yo, no venías hoy. Pues te fallaron los cálculos. Y la que tiene que explicar qué está haciendo aquí haciendo esto es tú. Perdón, yo no hubiera querido que te enteraras así porque es la peor manera, pero también es la más clara. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que lo diga? Muy bien. A Román lo conozco desde siempre. Ando con él. No, 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 no. Tú me amas, Mónica. Eso te dije porque me pareció divertido jugar contigo, pero la verdad es que yo quiero a Román. Toda la vida lo he querido. Te tocaron las de perder, Doc. Mónica es mía y siempre lo ha sido. Cállate, imbécil. ¿Ves por qué te dije que te fueras a estudiar? ¿Para que no me cancharas? Claro, claro, ya decía yo que se me hacía raro que te esforzaras tanto en alejarme, pero no me imagines nunca que fuera para ocultarme tu porquería esta, ¿eh? Yo hubiera querido que te fueras sin que sufrieras esta decepción, pero ya que le puedo hacer. ¿Sabes qué? No solamente me voy a ir, sino que voy a desaparecer de tu vida. No quiero volverte a ver nunca. A mí ya se me hace sospechoso que te hayas mareado luego de que hayas estado días con náuseas. Ay, pues, ¿qué comes que adivinas? Porque lo que sospechas es cierto. ¿Nita? Ay, sí, manita. Los resultados de los análisis que me hice dicen que estoy embarazada. Estoy esperando un hijo, un hijo de Enrique. No, 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 no. No, 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 no.